Así que, como les dije, vamos a hacer una síntesis de contenidos. Se escucha en un perrito, en mi perrito, que está ladrando allá abajo. Sí, no hay problema, Moris. Ya, síntesis de contenidos, como íbamos diciendo. El objetivo va a ser sintetizar contenidos sobre los contenidos ya vistos en edad moderna. Voy a cambiar un poco ese objetivo, suena muy repetitivo el contenido, pero después se los mando bien, para que no se preocupen. Ahí está entrando otro estudiante. ¿Qué hemos visto nosotros durante prácticamente tres meses ya? Hemos visto primero el cambio de mentalidad. Ustedes recuerdan cuando hicimos todas esas clases que son de la mentalidad de la edad media versus la mentalidad de la edad moderna. Vimos lo que es una teoría teocéntrica y una teoría antropocéntrica. ¿Alguien puede decirme qué era la teocéntrica y la antropocéntrica? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, escribirlo por chat o desmutearse para participar. Teocéntrica y antropocéntrica. ¿Cuál es la diferencia primordial? Vamos, chiquillos, participando, participando. Vayan despertando, no estén ahí durmiendo. Teorías teocéntricas. ¿A qué se refiere? Y antropocéntrica también. ¿Cómo nadie se va a acordar de que es teocéntrico y antropocéntrico, chiquillos? ¿La misma palabra lo dice? Teocéntrica. Antropocéntrica. ¿Quién me puede dar una definición breve, corta? De ahí Esteban me está diciendo, la antropocéntrica es cuando el ser humano es el centro de todo. Exacto, Esteban. Bien. Tiene un logrado que lo voy a poner aquí. En mi cuadernito. Cuando lo encuentre. Ya, participación en clase hoy día va a tener un logrado. Ya, y teocéntrica, ¿a qué se refería? ¿A que el ser humano era como el centro de todo? No, ese era antropocéntrico. Dios es el centro de todo, ¿o no? Exacto, exacto, Isidora. Isidora también, un puntito ahí. Teocéntrica se refiere principalmente, como decía su compañero, Dios es el centro de todo, ya, vamos a recordar que los caballeros cruzados, vamos a recordar esta ida que queremos ir a Jerusalén para retomarla y sacarla de las manos de los árabes, ¿ya? Y todo el pensamiento de la época va a ser de Dios como principal medida. Antropocéntrica, como decía Esteban, el hombre es el centro de todo, ¿ya? El hombre piensa parecer como el hombre creador, el hombre que puede hacer algo, el hombre pensante, que entra en la razón, ¿ya? También nosotros vimos, aparte de esto, vimos personajes destacados de la historia como Lorenzo de Medici, Leonardo da Vinci, Martín Lutero, Cristóbal Colón, una parte de Cristóbal Colón, ¿ya? Ahí se nombró y se les dio un significado importante para estas expediciones que se van a empezar a ejercer durante este periodo, ¿ya? Y que otros ya estaban realizando. Por ejemplo, los portugueses, los portugueses llevaban años atrás, años más antes, explorando, buscaron una ruta hacia las Indias. Lorenzo de Medici era prácticamente la persona de dinero, de una familia ostentosa. Ellos trataron de hacer valer Italia como algo importante, algo valioso. Por lo tanto, recuperar lo que se había perdido en la Edad Antigua en cuanto a los pensamientos griegos y romanos, en Italia se empiezan a fundamentar esto y empieza en Italia mismo un proceso de lo que es el Renacimiento, de volver a la Edad Antigua, rescatar lo positivo de esa edad y traerlo hacia la modernidad. Y Lorenzo de Medici va dando dineros prácticamente y pagando para empezar a construir arte, escultura, etc. Leonardo da Vinci era un polímata, que significa que esta persona sabía harto, tenía hartos conocimientos, varias actitudes. Por ejemplo, era pintor, era arquitecto, era inventor, no era un especialista en algo específico, pero hacía de todo. Para la época era bastante. Martín Lutero, como recordamos, lo que era la reforma protestante, él empezó a clavar en la puerta de una iglesia, 95 tesis, 95 tesis, él dijo, yo no quiero que la iglesia católica sea así, y no aparece ningún escrito, por lo tanto, yo me quejo contra la iglesia católica de la época. ¿Qué más vimos nosotros? Cambio en la iglesia católica, tenemos reforma protestante, las tres congregaciones o doctrinas que empezaron a aparecer dentro de la reforma protestante son calvinismo, anglicanismo, luteranismo, y esto se subdivide en otros más que conocemos actualmente en diferentes partes del mundo. Estos tres son los más importantes, y aquí surge todo, lo que es la reforma protestante. Calvinismo, por calvino, anglicanismo, que surge en Inglaterra, donde no se podían divorciar, y el rey Enrique empieza a crear los indicios de esta nueva iglesia. Luteranismo, tenemos, como ya les dije, a Lutero cuando empieza a reclamar, a clavar estas 95 tesis. ¿Qué más? Ah, chiquillos, recuerden poner su nombre, los que faltan, los que hayan ingresado recién, para que quede el registro. ¿Y qué más vimos durante estos tres, cuatro meses? Surgimiento del Estado moderno, monarquía absoluta, monarquía parlamentaria, ya lo diferenciamos, prácticamente monarquía, se refiere a que hay una persona que manda más, por sobre todo, considerado como rey. ¿Y cuál es la diferencia entre el apellido absoluta y parlamentaria? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué era absoluta y qué era parlamentaria? ¿Puedes decirlo por voz o por chat? Recuerden que estoy poniéndolo logrado por participación en clase. Ya, Martina Bolén dice, absoluta, el rey decide todo. Ya, exacto. ¿Alguien más que quiera aportar con monarquía parlamentaria? ¿Cuál sería la monarquía parlamentaria, chiquillos? Ya, exacto. Hay un rey, pero él no gobierna, ¿ya? ¿Por qué no gobierna aquí? ¿Qué más hay en esta monarquía, aparte del rey? Su mismo nombre lo dice. ¿Qué más hay? Parlamento, exacto. ¿Y qué es un parlamento? ¿Qué más hay? ¿Qué es un parlamento? Pueden decirlo con sus palabras. ¿Ya una junta de personas no se decide? Sí, exacto. Por lo tanto, un parlamento podría decirlo actualmente en Chile, por ejemplo, el Congreso. ¿Ya? ¿Dónde se debate? ¿Bien? ¿Bien, Matías? ¿Una asamblea, básicamente? Ya, pero no tan grande. Sí, ya, sí. Una asamblea ya donde se juntan estas personas, principalmente dependiendo de la época, va a ser o la élite o la élite más una parte del pueblo en sí. Ya, eso lo vamos a ver reflejado en lo que es Inglaterra. Ya, si ustedes ven Inglaterra, Inglaterra tiene dos cámaras o parlamentos. Uno de los comunes y otro prácticamente que es como de los principales personas, la iglesia que tiene ahí, los jueces, ¿ya? Gente de gran labor. Y estos dos van aconsejando a la reina o van decidiendo si se toma la medida o no se toma la medida. Por lo tanto, la imagen de la reina en el caso de Inglaterra, es netamente una imagen simbólica, que se la respeta, se la cuida, pero peso político prácticamente está muy por debajo, pero se la respeta, ¿ya? Esa es la única diferencia. Y tenemos el sistema económico que lo vimos en la clase anterior, mercantilismo y la expansión territorial. Ya, el mercantilismo prácticamente, en palabras simples y comunes, es la acumulación de riqueza. ¿Y cuál es el símbolo de riqueza que tenían en Europa en ese tiempo? Especialmente el oro y la plata. La idea de ello era juntar, 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 para decir, yo, reino de España, considero que tengo más oro que tú, Francia. Por lo tanto, yo soy más poderoso que tú. Yo puedo crear más embarcaciones que tú. ¿Ya? Es mercantilismo. Y esto llevó a cabo también un proceso de expansión territorial, en donde ellos necesitaban ir a las Indias, ya que el tránsito vía terrestre estaba cortado, ya que con Tatinopla había caído. O el Imperio Romano de Oriente. ¿Ya? Había caído. Y ellos necesitaban ir a las Indias. Por lo tanto, vamos a tener que expandirnos, a recuperar estos terrenos perdidos. Ya necesitamos la riqueza, la seda, los tesoros, las esencias de la India. Por lo tanto, sirvió de expansión territorial. Por ejemplo, tenemos el caso de los portugueses, como ya les dije, los portugueses van a ir recorriendo todo lo que es la parte de África hasta llegar a India. Tenemos también el viaje de... El viaje de que hizo... Bueno, la ruta de la seda de Marco Polo, ya, eso se hizo por vía terrestre, mucho antes. Y tenemos la ruta de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón que dijo, no, yo por el oeste voy a llegar, porque la tierra es redonda. Ya. Él tenía algunas ciertas investigaciones de que había como... Se podía llegar por el oeste. Ya, no era tampoco un visionario. Habían ciertos estudios. Ahí, informes, unos libritos que decían se puede llegar hacia unas tierras desconocidas al otro lado, por el oeste. Entonces, ¿qué es lo que veremos hoy? Vamos a participar en un Cajud con 10 preguntas básicas que vamos a estar analizando brevemente. Ya, para responder y saber que ustedes están aprendiendo, ya que no participan mucho en clases. Y desde que participen, esta va a ser la forma de Cajud. Y antes de pasar al Cajud, les voy a dar al tiro la actividad. ¿Ya? La actividad, si bien parece larga, es cortita. Déjenme minimizar esto. La actividad va a ser crear una ficha informativa sobre lo que significa estar en la edad moderna, o destacando algún cambio que existió durante la edad moderna. ¿Ya? Por lo tanto, el tema va a ser edad moderna. El enfoque va a ser prácticamente libre. Si usted quiere hablar de mercantilismo, haga una ficha del mercantilismo. Si usted quiere hablar de los piratas, hable de los piratas. Si usted quiere hablar de Cristóbal Colón, hable de Cristóbal Colón. Si usted quiere hablar de monarquía absoluta, ahí con su rey, dando órdenes al pueblo, lo puede hacer. Va a ser una ficha informativa donde va a escribir especialmente un poco de información con dibujos o recortes según lo que tengan ustedes a la mano. Ya no le estoy pidiendo materiales extra ni nada, según lo que tengan ustedes y dispongan en la casa. Por ejemplo, utilizar solo materiales que dispongan en casa. Puede ser en el cuaderno, ocupando la hoja entera, una hoja de blog, si es que tiene, de repente uno siempre le sobra hoja de blog en la casa y puede tener una. La pigrafito, pasta o plumón, lo que sea. No le estoy pidiendo nada específico, nada, una obra de arte tampoco. Exacto, hay que elegir un tema que habrá pasado a la edad moderna. De todos los temas que nosotros hemos hablado en la clase de hoy día, todo eso pueden tomar. Incluso pueden ser más, no sé, los piratas, los piratas también son de la época de la edad moderna o el poder de Inglaterra durante la época. Ya si ustedes investigan un poquito más, si quieren esforzarse más, pueden agregar esos temas. Sí, los piratas eran importantes, los corsarios, los piratas atacaron prácticamente todo lo que es la colonia española. Era importante y eso lo vamos a ver más adelante. No lo alcanzamos a ver ahora porque no lo quise ver, porque vamos a tener una pausa de dos semanas y yo sé, chiquillos, que después vamos a volver y se le, oh, se me olvidó. Entonces esto es como hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Y como les dije, no le estoy pidiendo materiales sofisticados, algo básico, ahí tienen dos modelos de ejemplo, para que se puedan guiar. Lo típico, enviar la fotografía, una fotografía de la ficha por mail, o un escaneo, como tengan ustedes. Ustedes saben lo que tienen en casa, yo no sé, cada uno cuenta con diferentes implementos. Y eso, que el diseño es libre, que te borde la imaginación, trabajo bien hecho, que sea de calidad de octavo, no bonitos de palo, que tenga color por lo menos. Si usted quiere, hace un resumen. Puede hacerme un resumen. La edad moderna, el resumen. Por ejemplo, lo que tenemos aquí a la izquierda. Ahí tenemos un resumen de la edad moderna, con diferentes temas, diferentes siglos, como lo quiera abarcar usted. Es libre. Así que, de eso no se preocupe, usted decide cómo hacerlo, pero que se entienda que sea de la edad moderna. Al otro lado, a la derecha, tenemos, por ejemplo, aquí se consideró el arte del Renacimiento. Solamente arte, arte, arquitectura, arte, nada más. Con algunos artistas como Rafael, Miguel Ángel, etc. Es todo libre. Así que ustedes disponen de su tiempo. El plazo, prácticamente, no hay plazo fijo, pero la idea es que lleguen esos trabajos. No sé, si hay que darle algún tiempo, tienen todo el periodo de vacaciones para poder realizarlo esto. Ya está la siguiente clase. Y así, ya a usted, ¿qué le queda un trabajo presentable, bonito? Y ahora vamos a jugar a un cajón. ¿Sí? ¿Sí, Robert? ¿Qué pasó? Por mientras voy a estar configurando el cajón, vayan preparando sus celulares, su computador, lo que puedan usar para hacer el cajón. ¿Ya? Yo les doy el código de inmediato. Sí, sí, este tema, sí. Como dije, puede coger cualquier tema, ¿ya? Puede tomar algo muy amplio como algo muy específico, ¿ya? Y ya es que le quede bueno, que se entienda. ¿Hay que guardar el trabajo? Sí, obvio, obvio, chiquillos, lo guardan. Y eso le va a servir como resumen para que ustedes puedan acordarse, oh, con el profe Alberto hice esto y esto me va a servir a futuro. ¿Ya? Por eso les digo, o en el cuaderno, en una hoja de cuaderno, entera, dentro del cuaderno puesto, o si no, puede ser también una hoja de blog. Ya. Ahora vamos a ir al Cajud, pues mientras voy a estar configurando eso, ustedes pueden ver, meterse a Cajud.i para poder ingresar el código que yo les voy a dar a continuación. Si tienen el celular, usen el celular, ustedes ya se manejan en eso, si tienen el computador, a ver una pestañita especial del computador. Y si no pueden, por ninguna otra opción, yo voy a activar los mensajes por privado hacia mí para que me digan la respuesta y yo los voy anotando aquí también si van participando. Para el Cajud, necesito que pongan sus nombres reales. Ya, no, no inventos. y ojalá si pueden, el curso, si es que le alcanza ya a poner un curso, por último, no sé, por ejemplo, Matías, octavo C. Yo ahí no creo que tenga más de un Matías. Depende de la hoja de blog, porque a mí me preguntan si hay que ocupar toda la hoja de blog, claro, depende del tamaño de la hoja de blog, pero que sea similar a un cuaderno prácticamente, a un cuaderno grande, ¿ya? Una hoja de oficio prácticamente, pues también pueden usar lo que tengan a mano. De ese tamaño máximo, no estoy pidiendo una hoja de blog de un metro. No, porque eso es, aparte de hacerlo gastar material en una época que no se puede gastar tanto material, algo chiquitito, que le puedan sacar una foto y que caiga en la cámara. ¿Ya? Y los que son más computines que no lo hagan por computador porque de repente copian, pegan y no saben lo que están copiando ni pegando. Así que no puedo supervisar mucho eso. Ya, vamos a comenzar hasta aquí. Segurando. Voy a bajar un poquito el volumen a esto. demuestro el tiro en la pantalla. Vamos a ir a la diferencia. Chiquillos, del mismo libro al libro parece bastante información. De cualquier parte pueden recopilar la información. chiquillos, chiquillos, nombres reales, por favor. Para saber quién está participando y quién no. Así que voy a eliminar a agrobiota que no sé quién es. Inténtelo de nuevo. ¿No le da a elegir el nombre? No, profe, se pone un nombre aleatorio. Vamos a ver la configuración de nuevo, vamos a ver de nuevo, afuera. Gracias por darme esta explicación. Vamos a ver qué cambio hice yo mal. Ahí está. Esa es la opción. Ahora sí, clásico, empezar. Ahí sí. Ahí debería funcionar el chiquillo. El código es el 8973012 8973012 8973012 La foto es la música. ¡Gracias! 8973-012 8973-012 Ya, por mientras voy a estar habilitando el chat para que conversen solamente conmigo Para los que no puedan ingresar al caput Somos 21 Y que lleguemos a 30 por lo menos Vamos, los demás que puedan participar, participen Vamos a estar explicando cada una de las preguntas Si es que se equivocan demasiado Piensen como que si esto fuera una prueba No, no, no es en inglés Es en español Ya deberían saber inglés Vamos a 23 Vamos, vamos chiquillos Únanse los que faltan A ver si comprobar si están aprendiendo o no 8973-012 Pero bueno, ya pasamos al 50% Vamos a dar un minutito más Ya, quienes no puedan participar No pueden escribir por privado Para dar una respuesta Y como les dije Si no pueden participar ni de ningún lado Pongan atención a la explicación Ya Se van equivocando mucho Los chiquillos Hay que empezar a corregir las pruebas Las pruebas y preguntas Vamos a comenzar entonces Tenemos 23 ¿Va a entrar alguien más parece? ¿Me está hablando por ahí? Nada, prueba no No, consideren esto como que fue una prueba chiquillo Pero es como una prueba No sé, un ensayo PSU Por así decirlo No estoy diciendo que es una prueba que ya anota No Ya, síntesis de edad moderno Conjunto de personas unidas por distintos vínculos en común Materiales, históricos, culturales, religiosos Aquí corresponde País, ciudad, estado, nación Pregunta difícil Conjunto de personas unidas por distintos vínculos en común Materiales, históricos, culturales, religiosos País, ciudad, estado, nación La música es la mejor Solamente una, chuntó Es una pregunta bastante difícil ¿Por qué nación? Claramente nación es un conjunto unido De distintos vínculos en común Nosotros formamos una nación De acuerdo a nuestras características Por ejemplo, la nación chilena Se formó porque teníamos todas las mismas características A diferencia de los peruanos A diferencia de los argentinos No es considerado país Porque país es un nombre más Actual para denominar un territorio Ciudad es algo más pequeño Ciudad de Santiago Ciudad de... El paraíso Estado Estado prácticamente es el poder que se ejerce Es como la administración básica De que ya estoy empezando a definir un territorio Lo más básico que país Y nación prácticamente es eso El conjunto de personas unidas Por distintos vínculos en común No se desanime Son 10 preguntas ¿Alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Qué mencionar? La pregunta tan aleatoria Justo tocó una pregunta difícil al principio Ya, vamos a la siguiente entonces Ya, en todo caso Esta definición la saqué de su libro En su libro aparece claramente En un cuadrito chiquitito Ahí aparece Nación, definición Ya, bien Isidora La única que contestó bien Igual fue lento, sí Vamos a la siguiente pregunta Gracias a esta invención Se pudo difundir masivamente El conocimiento De la cultura Hacia distintas zonas Hace alusión a Telégrafo Periódico Carta Imprenta Gracias a esta invención Se pudo difundir masivamente El conocimiento Y la cultura Hacia distintas zonas Telégrafo Periódico Carta Imprenta Exacto, la imprenta Ya la mayoría tuvo buena esa pregunta La imprenta ¿Por qué? El telégrafo 1850 aproximadamente Se inventó Lo que es mucho más adelante El periódico Prácticamente Sin la imprenta No se puede hacer periódico Por lo tanto Lo más primordial sería la imprenta Y la carta La carta solamente me puedo dirigir Hacia una persona No puedo A menos que yo escriba Como 100, 200 cartas Puedo distribuirlas a todos lados Pero eso es un trabajo laborioso Prácticamente Los libros se hacían antes de la mano Si lo asemejamos a una carta Y era transcribir Tener a los monjes ahí Escribiendo Día y noche Día y noche Y la imprenta no La imprenta era poner unas fichas No sé que dijera Que dijera Martín Lutero Declarar la guerra A la Iglesia Católica ¿Ya? Y esa Se usaba una tinta especial Se estampaba En la hoja Y pasaba la hoja Y pasaba la hoja Y pasaba la hoja Y pasaba la hoja ¿Ya? Entonces era mucho más fácil Y a partir de esta Prácticamente como Fotocopia de la antigua Nosotros íbamos distribuyendo A diferentes partes de Europa Bueno, y también lo vimos en clase El telégrafo no lo vimos en clase El periódico tampoco Y la carta Ni se nombró En clase Era cosa como De relacionar así ¿Ya? Ya, bien Isidora Bien Martina Bien Luis Matías Y Sibel Vamos a ver Si los De los otros cursos Van reputando Vamos a la siguiente pregunta Preparados Ya ¿Con cuál de los siguientes Acontecimientos Se dice que empieza La Edad Moderna? Fin de las cruzadas Fin de la peste negra Caída del Imperio Romano De Oriente Caída Imperio Romano De Occidente Ya Ahí está peleado Las dos caídas Del Imperio Ya Ustedes tienen que acordarse ¿Cuál cayó primero? Cayó primero El de Occidente Que está en España Ya Ese cayó primero España y parte de Italia Ese cayó primero Cayó en el 476 Eh Caída del Imperio Romano De Oriente Es la caída De Constantinopla Entonces Si yo le hablo Todas las clases De Constantinopla Tienen que Atribuirlo al Imperio Bizantino Constantinopla Ya Eh O Imperio Romano De Oriente Que eso significa Que está al Oriente De Europa Por lo tanto Que es Turquía Prácticamente En la actualidad Fin de las cruzadas No Las cruzadas Prácticamente Son parte De la Edad Media Prácticamente De el siglo Hasta el siglo XII Y la Peste Negra No Es una Es un distractor Nomás que lo puse Por la contingencia Pero También fue De la Edad Media Ahí tenemos A alguien Del octavo C Ahí Representante Del octavo B Que diga Y del octavo A Todavía no aparece nadie Ya un chiquillo A ponerle pilas Siguiente pregunta ¿Qué es ser polímata? Y lo dije La gracia de hoy día Individuo que se ponía A servicio De un señor feudal Individuo que posee Conocimiento Que abarca Diversas disciplinas Individuo que posee Muchos recursos económicos Y da ayuda A los artistas O individuo que posee Muchas cualidades religiosas ¿Qué es ser polímata? Pueden abrir También un dibujo Un dibujo Tiene relación Ya Bien A los siete Que respondieron Correctamente Individuo que posee Conocimiento Que abarcan Diferentes O diversas Disciplinas Ya Yo también Se los dije No puedo hacer Ese error ¿No? ¿No aparece el código aquí? Bueno Va a tener que poner Atención Entonces Ejemplo de polímata 9 7301 7301 Ya Individuo que se ponía Al servicio De su señor feudal Prácticamente Era vasallaje Individuo que posee Muchos recursos económicos Y da ayuda Y da ayuda a los artistas Tenemos por ejemplo A los mecenas Que era prácticamente Medici Individuo que posee Muchas cualidades religiosas Es como Alguien experto En religión Nada más Por lo tanto La correcta Era la Pasamos A la siguiente Ahí apareció Robertline Y Lucas Siguiente pregunta Sistema de gobierno Donde La soberanía Recaía En el monarca Con el poder Limitado Y limitado Hereditario Y vitalísimo Tenemos Rojo Democracia Azul República Amarillo Monarquía Parlamentaria Verde Monarquía Absoluta Aquí tenemos La figura De alguien Que por ahí Se habló en clase Y se mostró en un video Monarquía Absoluta Ahí teníamos Al rey Luis XIV Al que dijo Yo soy el estado El rey sol Todo pasaba por él Él era el más importante Él fue el más destacado De lo que es Monarquía Absoluta Democracia no Porque democracia No hay monarca Prácticamente un presidente Un gobernador Y ahí se le da El derecho al pueblo También de votar República Es la Diferencia Diferenciación De los poderes Del estado Principalmente La separación De los poderes Del estado Y además Que también Tienen derecho A votar Monarquía Parlamentaria Había un parlamento Por eso fue la segunda Más votada Pero Claro De ningún lado Se menciona Ahí Que había un parlamento Y además El de la monarquía Parlamentaria El rey No posee Un poder ilimitado Está controlado Por el parlamento Por lo tanto Esa definición Donde la soberanía Recaía en la monarca Con poder ilimitado Hereditario y vitalicio Corresponde a una Monarquía Absoluta Vamos a la siguiente Bien Lucas Está rebuntando Lucas Siguiente pregunta ¿Cuál doctrina Religiosa No pertenece Al protestantismo? Calvinismo Luteranismo Anglicanismo Catolicismo También lo dimos A la gracia de hoy día Ya, exacto Catolicismo Obviamente ¿Por qué Catolicismo No pertenece Al protestantismo? Porque Eso era El protestantismo Surge Por los Por los Implementos Por las Revolvizaciones Que estaba llevando a cabo El catolicismo Que le parecían No justas No adecuadas Para la población Y bueno La segunda Que tuvo mayor Votación Fue Anglicanismo Pero prácticamente Calvinismo Luteranismo Y Anglicanismo Los vimos Al inicio de la clase Y los tres Pertenecen Ramas principales Del protestantismo Así que Tarea Para la casa Estudiarse los contenidos Vamos a la siguiente Organización política Que se caracterizó Por poseer Un gobierno Centralizado Y fronteras Definidas Rojo Nación Azul País Amarillo Ciudad Verde Estado Organización Política Que se caracterizó Por poseer Un gobierno Centralizado Y fronteras Definidas Estaba peleada La cosa Ahora eso Estaba peleada La cosa Aquí A ver Cómo explicar Esto Ciudad No Porque Ciudad Es algo Muy Muy pequeño Y no es una Organización política ¿Ya? País Tampoco Empieza Todavía no empezamos a hablar De un país ¿Ya? Especialmente por eso Porque aún no empezamos a hablar De un país Y tenemos la opción Entre Estado Y nación Nación Ya lo vimos Prácticamente Donde se juntan Todos los que Pertenezcan Que tengan la misma Cultura Tradiciones ¿Ya? Y Estado Hace reflejo A esta Definición De organización Política Que se caracterizó Por poseer Un gobierno Centralizado Y fronteras Definidas Gobierno Centralizado Recuerden A los monarcas A los reyes Y fronteras Definidas Claro Ellos ya empiezan A delimitar Su frontera Porque tenía el mapa Ahí marcado Con Francia Que estaba Marcando Su frontera ¿Ya? Ya Si se le salió Ahí está el código De nuevo Para que ingrese Último Para que participe ¿Hasta acá Alguna duda? ¿Ya? Y Estado También aparece En su librito También Donde está Nación Aparece abajito Estado La definición exacta De Estado Y además Le hice una clase Que dice El surgimiento De los primeros Estados Nacional ¿Ya? Tienen que recordar Lo que ya hemos visto Chiquillos Ahí viene Maxi Salazar Subiendo Apareció en el ranking Top 5 Vamos con la siguiente Otra pregunta Llegamos Me dice por ahí Siguiente pregunta ¿Cuál de esta característica ¿Cuál de esta característica No corresponde A la edad moderna? Antropocentrismo Pasallaje Reforma protestante Renacimiento ¿Cuál no corresponde A la edad moderna? ¿Cuál no corresponde? ¿Cuál de esta característica no corresponde a la edad moderna? Vamos a descartar el tiro Reforma protestante Porque Lo estaba mencionando prácticamente todas las clases Por Lutero ¿Ya? Así que Surge la reforma protestante Empiezan a Protestar Contra la iglesia católica ¿Ya? Así que esa la descartamos el tiro La siguiente es la azul Vasallaje Que está correcta Vasallaje prácticamente Es de la edad media ¿Ya? Y O se puede conocer también como feudalismo ¿Ya? Pero vasallaje es parte del feudalismo Es la relación De un vasallo Por sobre otra persona Noble De rango superior ¿Ya? No corresponde porque corresponde a la edad media Y Bueno Durante la crisis de la edad media Se dan cuenta de que el feudalismo Vasallaje No funciona Y por eso se cambia el sistema Para que lo tengan presente Y Por último Las otras dos opciones Que tienen seis estudiantes Antropocentrismo Y renacimiento Antropocentrismo Recuerden Antropocentrismo La figura del hombre Como centro de todo ¿Ya? Si hubiese dicho ahí Teocentrismo Teocentrismo no corresponde Y renacimiento Constantemente Lo he estado diciendo Y son prácticamente sinónimos Por así decirlo Si hablamos de Italia Modernidad Renacimiento Italia ¿Ya? Recuerden ser Renacimiento Da Vinci Medici ¿Ya? El volver Atrás El querer mejorar El uso de la razón Renacimiento El renacer De la nueva Italia Siguiente pregunta Creo que queda una más Ni me acuerdo ¿A qué país de la actualidad Se menciona Como la cuna Del renacimiento España Alemania Italia Francia Se lo mencioné Se lo mencioné La actualidad se menciona Como la cuna Del renacimiento Igual se equivocaron Yo creo que me están trolleando Rojo España no No porque España está Empezando la edad media Chiquillo O sea Empezando la edad moderna Recuerden que España Estaba siendo Había sido conquistada Por los árabes Ellos recuperaron Lo que fue la península Por lo tanto No Alemania No Se puede decir Que es la cuna Del protestantismo Sí Pero de la cuna Del renacimiento No Francia Francia es bastante Importante durante la época Uno de los primeros De las primeras naciones Que tiene Que tiene la figura De monarca Absoluto Pero no es cuna Del renacimiento Italia sí Se los dije En la pregunta anterior Se las mencioné Y se los recalqué Ese querer volver A lo que fue Italia Al imperio romano A la cultura griega también O se llama Renacer Renacer del periodo De la edad media Que fue Para visión De los modernistas Era un periodo Bastante oscuro Sin avances Que es una pregunta Más para eso Ahí apareció Esteban Ahí apareció Esteban Bien bien Esteban ¿Cuál es el principio Económico Que adoptaron Las potencias europeas Entre los siglos XV y XVIII? Te lo mencioné De una clase En un mapa también Mercantilismo Feudalismo Comunismo Capitalismo Me gusta fácil Exacto Y ahí ya lo tienen claro Por lo menos La mayoría Bueno la mitad La mitad De los que están participando Saben que es mercantilismo Saben que es mercantilismo Se lo mencioné también Al principio De la clase de idea Esta acumulación De riquezas De oro Y plata ¿Ya? Feudalismo no Feudalismo Y les dije también Feudalismo Es de la edad media Y capitalismo Y capitalismo Y capitalismo Ya es algo más De 1700 Empieza a surgir La primera idea De capitalismo 1700 1800 Ahí tenemos el podio 5210 puntos Lucas Ramírez Bien Lucas Ramírez Martina Segundo lugar Y se va a salir Al primer lugar Por privado Los que participaron Chiquillo Le mandan Su nombre Espero que les haya gustado Las preguntas Eran bastante fáciles Unas más difíciles Que otras Partimos Arturo Con una pregunta difícil ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente La mitad De los asistentes Está poniendo Atención a esto Y la idea es que Ustedes Se potencien más Porque estos son Conocimientos básicos Que deberían tener Ustedes Para la ciencia media Si, si lo vi Este Si usted me acuerdo Que participó Por eso lo tengo Anotado ya Los hermanos Mori También Lo tengo Anotado ahí Yo sé Quienes participaron Y quienes no Y eso De vuelta De De lo que es Este receso Que vamos a tener Ya vamos a entrar De lleno Con los viajes Con las expediciones Y la llegada a América Y la relación De europeos Con americanos Ya Ustedes saben No se llamar americano Ya lo consideran Como la nueva India La India occidental Pero vamos a usar El término de americano Para que se entienda mejor Les recuerdo La actividad La actividad Era hacer el afiche Y tiene prácticamente Como tres semanas Para poder hacerlo Que les quede bonito Les quede hermoso Que dé gusto Y una obra de arte Apliquen los contenidos De arte De lenguaje De toda la asignatura Y es libre Así que aprovechen Esa oportunidad Y voy a estar Considerando Bastante bien Los trabajos Que me lleguen ¿Ya? Y espero un trabajo De octavo básico No de segundo básico Eso Todas las clases De síntesis Van a ser así Ya van a ser Como preguntas Con respuesta Estilo Cajud Para que estén Preparando También mentalmente Para responder preguntas Y la idea Es que participen Todos los chiquillos ¿Ya? Yo Yo he hablado Con mi curso El octavo C Y yo le he planteado A ustedes Que tienen que participar Un poco más Porque en verdad Los profesores Necesitamos saber Qué están aprendiendo Ustedes Y qué no ¿Ya? Así que eso Nos vemos En una siguiente oportunidad Chiquillos